Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos desde la Filuna, la Feria del Libro de los Universitarios y las Universitarias, en la UNAM, en Ciudad de México, participando aquí con un stand que ven detrás nuestro, en el stand de Claxo, donde tenemos todas las publicaciones impresas para poder llegar a un público más amplio, en una feria que está ya en su quinta edición, que tiene como invitada a la Universidad de Texas y Nostrum, que realmente tiene un programa súper, súper amplio de seminarios académicos, de los que también estamos participando, clases magistrales, conferencias, coloquios, mesas de diálogo con grandes, grandes participantes, talleres, especialistas, hay jornadas de, estamos participando de las jornadas de profesionales con todas las personas vinculadas al mundo del libro, estuvimos esta mañana también en un desayuno de trabajo con los bibliocarios de América Latina y de Estados Unidos, asistentes aquí a esta feria, con actividades de Claxo también, y estamos con una invitada muy especial con quien venimos colaborando desde hace largo tiempo, estamos con Freya Cervantes, ella es directora de publicaciones y fomento, ¿no es cierto?, y promoción editorial de la UAM, con ella venimos trabajando también en las colecciones de palabras claves con la UAM, y estamos ampliando nuestros convenios de colaboración para poder desarrollar un proyecto muy interesante de publicaciones en los próximos años, y bueno, queríamos charlar un ratito con ella y preguntarle también, ¿qué significa para la UAM, qué significa para vos en este momento Freya, la FEDUNI? Bueno, digamos que en esta quinta edición de la feria del libro de las universitarias y los universitarios, se puede ver ya consolidado, ¿no?, un intercambio y una fortaleza editorial de la región, pienso en Latinoamérica especialmente, es decir, todo el rango hispanohablante, ¿no?, en donde hemos podido concertar y fortalecer nuestros catálogos, ¿no?, tanto al norte de la región como hacia el sur, es decir, hemos también aprendido juntos a cómo crear cada vez mejor mecanismos de intercambio, de colaboración, de proyección de la generación de conocimientos de cada una de nuestras instituciones. Y están con una agenda también apretada de eventos aquí, ¿no es cierto? Bueno, sí, no paramos, ¿no?, lo has vivido ya, entre presentaciones, coloquios de profesionales, más específicos, ¿no?, también libreros, editoriales, etcétera, ¿no? Yo creo que es un momento muy especial en donde podemos llegar todos los editores y mostrar lo que estamos haciendo, interesarnos, ¿no?, por el trabajo de los demás y empezar a crear esos vínculos necesarios para enriquecer regionalmente nuestros catálogos, ¿no? En específico, la Universidad Autónoma Metropolitana ha logrado, con claxo, ¿no?, lanzar una colección que me parece que es de difusión entre lo académico y difusión cultural, es decir, abarcar no solo nuestros públicos especializados, sino también ir más hacia un público general. Sí, para todos los que nos están escuchando, estamos hablando de la colección Palabras Clave, una colección que ya hemos presentado en programas anteriores, que tiene ya sus tres primeros libros publicados en edición latinoamericana, Políticas del Cuidado, Inmigración, pero que tiene en carpeta una enorme cantidad de proyectos que ya estamos avanzando. Un libro en salud colectiva preparado por la UAM, otro que está en preparación, pero que en este momento todavía no le podemos decir. También otro sobre soberanía, fake news y algunas otras palabras clave para las ciencias sociales de nuestra región. Es una colección que en diez conceptos va contando, ¿no es cierto?, en rodeando ese tema principal para poder acercarlo a aquellos que todavía no se han animado y quieren conocerlo. Pero quería preguntarte también, Freya, ¿cómo ves, digamos, qué importancia tiene para vos la edición académica, la edición universitaria, aquí en este contexto donde estamos reunidos con tantas universidades? ¿Cuál es la importancia que tiene para vos? Bueno, la edición universitaria en realidad es el medio por el cual nuestras instituciones pueden mostrar lo que hacen. O sea, es como la proyección natural de nuestras instituciones universitarias. Sin esa producción editorial, nadie conocería lo que hacemos. Lo que se investiga, lo que se enseña, lo que se difunde, pues tiene que ver necesariamente el canal natural, son los libros, ¿no? Que son nuestras ventanas, ¿no? Entonces, por eso resulta tan enriquecedor venir a la Fulini y ver lo que están haciendo cada uno de los editores. Y también poder mostrarlo, ¿no es cierto?, a otras instituciones, mostrarlo a los bibliotecarios. La importancia de poder reunir la cantidad de bibliotecarios. En el desayuno que decíamos esta mañana había más de 200 bibliotecarios de todo el continente reunidos para conversar, para intercambiar catálogos. Es una posibilidad realmente increíble de poder acercarles las producciones, poder mostrar lo que estamos haciendo, porque sabemos que la comunicación en América Latina, en la circulación de los libros, no siempre es fácil. No, de hecho es muy difícil. Es muy difícil, no tenemos los caminos allanados. Y entonces, por un lado, muchos de nosotros tenemos los libros en acceso abierto, lo que implica poder difundir ampliamente el conocimiento, pero por otro lado, también acercar toda esta fiesta del libro que estamos teniendo hoy acá, digamos, a cada uno de esos profesionales, de esos grupos de personas que están también en los seminarios de edición, de derechos de autor, de ciencia abierta. Yo creo que, digamos, es un motivo realmente para celebrar esta feria. Lo que decía es que también esta feria es una oportunidad de aprendizaje para los profesionales, de reconocimiento también de todos los agentes que conformamos este ecosistema editorial, ¿no?, tan vasto, ¿no?, cuando hablamos de distribuidores, bibliotecarios, editores, ilustradores, académicos, sí, sí, traductores, o sea, somos muchos, ¿no?, los que colaboramos. Y, bueno, es un punto de encuentro esencial, ¿no?, donde generamos comunidad. Sí, creo que eso es realmente importante, la idea de poder generar comunidad, de poder conocernos, de poder establecer un diálogo, intercambiar. Y quiero recordar también que ayer, durante la inauguración, se entregó el premio, por primera vez, al editor del año, a Plinio Martín Filio, un editor con más de 50 años de trayectoria, de la editorial de la Universidad de San Pablo, para un premio en el que participó del jurado Karina Batiani, nuestra directora ejecutiva también. Entonces, queremos felicitar a Plinio, que es un hombre con una vasta, vasta trayectoria editorial, con quien estuvimos reunidos también todos estos días. Así que te agradecemos mucho, Cella, por estar acompañando. Sabemos que tenés una agenda súper apretada estos días y que te hayas podido tomar estos momentos para acompañarnos en el Infoclaxo. Y, bueno, vamos a seguir continuando trabajando juntos, planeando y proyectando para poder concretar nuevas ediciones en conjunto entre la One Class. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y ahí quiero decir que especialmente la colaboración con Claxo Editorial es para nosotros muy importante en el marco de nuestro 50 aniversario para el próximo año, ¿no? Entonces, estamos doblemente en fiesta. ¿Están planificando actividades para el año próximo, Freya? Sí, sí, sí. Sobre todo a través de los libros, ¿no? Queremos también mostrar toda esa riqueza de colaboración con nuestros colegas editores de Claxo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con Gustavo. Hasta luego.